No, nai, no, nai, no Nai, nai, no, nai, no, nai Ese amor llega sin esta manera No tenés la culpa Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado Por eso, no te perdono llorar Y si amor llega así, esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta, amor del pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la aprendí, en mi vida sí